Bienvenido a este día una vez más. Dios te bendiga a este tiempo de la escarcha. Estamos en Santiago 5, y leo los versículos 2 y 3, cuando Santiago está hablando duramente contra los ricos y dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Yo he llamado este devocional diógenes. Diógenes, porque existe algo que se llama el síndrome de diógenes. Quizá lo debería haber llamado de otra manera. Ahora enseguida lo vamos a decir porque Santiago siempre nos muestra el pecado, pero hay una alternativa en la que podemos vivir de otra forma agradando a Dios. Y es lo que quiero dejar en tu corazón como escarcha. Pero diógenes es un trastorno del comportamiento, leo, que se caracteriza por el total abandono personal y social, así como por el aislamiento voluntario en el propio hogar y la acumulación de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. Evidentemente Santiago no está hablando aquí de desperdicios o de basura, sino que está hablando de la riqueza. Habla de tres cosas. Habla del grano que dice que se está corrompiendo. Constantemente habla de la ropa, dice que se está apolillando. Habla del oro y de la plata que se están oxidando. Es decir, gente que tiene más grano del que va a poder comer, más ropa de la que va a poder vestir, más dinero del que va a poder gastar. Y lo está acumulando en un afán de obtener esa seguridad, esa falsa autoseguridad de la que hablábamos en devocionales pasados la semana pasada. Y sin embargo, hay una alternativa y quizá deberíamos haber mencionado o haber denominado este devocional en lugar de diógenes, llamarlo generosidad. Porque esa es la alternativa. Ser alguien que si tenemos algo le demos un sentido. El hombre rico, la mujer rica, la persona que tiene riquezas puede conseguir que esas riquezas valgan la pena. Y es precisamente amando a Dios por encima de todo y amando al prójimo como a nosotros mismos. Practicando la generosidad. Practicando el poder bendecir. Porque realmente ese es el motivo. Dios quiere que nos vaya bien. Dios no quiere que estemos mendigando, que seamos pobres. Fíjate lo que dice ya en el Antiguo Testamento de Deuteronomio 15, 6. Que Jehová, tu Dios, te bendecirá, como te ha dicho, para que puedas prestar a muchas naciones. Para que tú no tomes prestado, que no tengan dominio sobre ti, sino que tú tengas dominio sobre las naciones. Y en el Salmo 37, versículo 21, también dice, el impío toma prestado y no paga. Pero el justo tiene misericordia y da. Y esa es verdaderamente la alternativa. Que puedas hacer que valgan la pena tus posesiones, todo lo que tienes. Y quiero dejártelo así en esta mañana. Comenzando el mes de febrero. Escucha y piensa en todo lo que tienes. Porque realmente vivimos en una sociedad de consumo y tenemos cosas. Pero piensa en todo lo que tienes, tus bienes, tu dinero, tus posesiones. No como una seguridad para el futuro, porque eso será una falsa seguridad. Tu seguridad está en Dios. No pienses en tus riquezas y lo que tienes como una seguridad para ti, sino como una oportunidad para bendecir a alguien. Y te dejo esto en esta mañana. Trata de bendecir a alguien con lo que tienes, con lo que te ha sido dado. Si realmente eres de esas personas que dicen si Dios quiere, si eres de esas personas que dicen gracias a Dios, si todo lo que tienes lo has recibido de gracia, ¿por qué no bendecir a alguien con aquello que Dios te ha dado? Que este sea tu enfoque hoy, tu lema. Y te aseguro que es una forma de brillar por Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.